Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es Cuidado con la batidora. Y se llama así el tema Cuidado con la batidora porque en mis años en la repostería he visto cómo a personas se les ha quemado la batidora. ¿Y por qué? Porque han utilizado la batidora para hacer masas pesadas. Por ejemplo, aquí tengo estas dos batidoras que son las que siempre utilizo. Esta es la batidora de manos, que consta de estas dos piezas que trae las dos varillas y no trae nada más. Viene así solita esta batidora, pues generalmente la utilizamos para las mezclas livianas, para preparar pasteles, coques, mezclas que son livianas, vas a batir la mantequilla, cremar la mantequilla con el azúcar. O sea que es para mezclas livianas. Y esta otra es una batidora profesional que consta, me la trae tres piezas, que son estas para batir, que son estas, que hacemos los pasteles, miscochos, coques, para chisque, las mezclas, diferentes mezclas. O sea, trae esta otra pieza que es la que utilizamos para batir las claras a punto de merengue. Y trae esta otra pieza que utilizan para hacer pan. Trae estas tres piezas, además de que trae pues su vaso, ¿verdad? Su vaso para hacer la mezcla. Y entonces más que es bien fuerte, tiene pues varias velocidades, más potente, ¿verdad? Y aquí podemos hacer unas masas que son más fuertes, más que, podemos hacer masas livianas y que son más fuertes. Pero yo no las recomiendo para utilizarla para masas pesadas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que le llaman masas pesadas? Pues las masas pesadas son las masas de pizza, las masas para hacer calzón, las masas de pan. Aunque ustedes dirán, adiós, pero ella dice que esta pieza es para hacer pan, sí. Pero yo les recomiendo, ¿verdad? Que si ustedes quieren proteger su inversión, porque adquirir estas batidoras y más como esta, pues ustedes saben que son más costosas, ustedes quieren proteger su inversión. Pues yo siempre recomiendo que para esas masas que son así pesadas, como la masa de pizza, la masa de pan o la masa de hacer calzón, pues siempre la hagan a mano. Ya en mi canal yo tengo varios videos de cómo hacer masa de pizza, cómo hacer pizza y calzón, que es donde preparo la masa paso a paso y poco a poco. Ya el video está en el canal, más tengo otro video que consta de dos partes de cómo hacer pan criollo. Los invito a que pasen y cotejen por el canal para que vean los videos, para que sepan cómo hacer masa de pizza, de calzón y cómo hacer pan. Y pues yo les recomiendo que como les dije, que hagan esas masas a mano, porque esas son unas masas fuertes. Por ejemplo, en las panaderías y reposterías, pues ya tienen unas batidoras, esas batidoras que utilizan las panaderías y reposterías, ya son unas batidoras industriales, que son pues para hacer pues las masas de pizza, las masas de pan y todo eso, son batidoras industriales, son mucho más costosas, son más grandes, pueden hacer pues cantidades mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, aparte de que les dije que aquí, estas son para hacer masas livianas, y aquí puede ser masas livianas y masas que son un poquito más fuertes, pero no masas pesadas. Este, por ejemplo, para el frosting, mi canal, pues yo tengo videos de cómo hacer frosting, el frosting, cuando yo lo preparo en el video, es una gran cantidad, bastante cantidad. Pues yo utilizo esta, que para la preparación del frosting, porque yo doy una cantidad que es bastante grande, y esta es la que yo siempre he utilizado para preparar el frosting, en esa cantidad. Pero ahora si vas a preparar esa cantidad grande, con esta no se puede, porque como ya es el frosting, pues la cantidad es mucho más grande, pues es más fuerte para esta batidora, nos recomiendo utilizar esta, si no, que utilicen esta. Si la pueden utilizar esta para hacer frosting, pero si es una cantidad más pequeña, si vas a hacer la receta, más pequeña, ¿ves? Menor cantidad, pues entonces si puedes utilizar esta. Así que, pues quise decirles a ustedes, hacer esta clase de cuidado con la batidora, porque es muy importante, que ustedes pues protejan, pues su inversión, como les había dicho anteriormente, de sus batidoras, que son las que las ayudan a preparar, todas las recetas en la repostería, y nos ahorran tiempo y esfuerzo. Así que, espero que esta información les sea de mucha utilidad a todos ustedes, recuerden que hay más clases de repostería aquí en el canal, y pues nos vemos en el próximo video.